Ok, bienvenidos a su canal Jabo Saints, les traigo esta partida donde buffeamos y rebuffeamos a ese canon de Géminis para dar unos buenos buenos planetazos, los dejo con este canon diabólico, nos vemos hasta la próxima, muchísimo éxito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Baseo! ¡No te lo dejaste! ¡No te lo dejaste! ¡Sweet Illusion! ¿Quién te lo dejaste? ¡No te lo dejaste! ¡No te lo dejaste! ¡No te lo dejaste! ¡No te lo dejaste! ¡No te lo dejaste!